Bueno chicos, ya es sábado. ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos. Hora del trato cumplir, helados para ti. Fresa y chocolate, para ti y para mí. Variedad de sabor, helados para mí. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? ¡Por supuesto! Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor. ¡Suena delicioso! Oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Queremos un helado ya, no podemos esperar. De vainilla o de fresa, quisiera ese para mí. Chocolate por favor, con chispas para mí. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño. ¡Oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Solo un trato quiero hacer para mamá y papá. Compartir es mejor. Compartir es mejor, de galletas su sabor. Suficiente para dos en un cono, por favor. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa. Gracias mamá y papá, por el mejor día de todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de todos. ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de todo mundo! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de todos. ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños de todos. ¡Suscríbete al canal! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará, lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Sí, 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 la diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 para yo ser feliz Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí Dinos que sí Dinos que sí 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 Gracias, mamá ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan De la ni al gallo canta Ring, ring, ring Canta Ring, ring Canta De la ni al gallo canta Dewey Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Um, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Tus manos a lavar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau, hay tanto que recordar ¡Jajajaja! 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 Adiós!